¡Ya vean el son de los unamitos! ¡Suena, mi hermano! ¡Andrés! ¡Azúbale! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Azúbale, sueño, vele, sueño, abrimos! ¡Azúbale, sueño, abrimos! ¡Azúbale! ¡No me saques, oigan! ¡Suele, gordito! ¡Un, no, tú! ¡Azúbale, sueño! ¡Azúbale, sueño! ¡Al centro! Es el conjunto ¡Bravo! ¡Busco a mi no! Seguimos, seguimos ¡Báilese zapateles, zapateles sabrosos! La racita que sigue llegando ¡Buenos! ¡El saludo! Seguimos, seguimos, seguimos Con el son de los enanitos ¡Báilese lo, báilese lo, primito! ¡Y se hace! ¡Ráilese! ¡Se me jodan! ¡No, señor Romero Ruiz! ¡Órale! ¡Eso es de Tony Wood! ¡Espano, pillo, tijerita! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien! ¡Buenos amigos! ¡Bien, Juan, González! ¡Bien, Gonzalo! ¡Somos los enanitos, compadre! ¡Bien, saludando! ¡A los nacientes que nos acompañan por allá de la Unión Americana! ¡Bienvenidos, paisanos! ¡Somos juntos, bravos, mi primito! ¡Sigue, sigue! ¡Dice! ¡Solo para la raza de voladero! ¡Siempre es esto, sí, señor! ¡Bien, saludo, primo! ¡Y esto se baila por toda la orilla! ¡Azúntase! ¡Bien! ¡Vamos, sí! ¡Bien, Roseto, marito! ¡Sí, señor! ¡Bien, bien! ¡Bien! Se baila, se baila, se baila Gózala, gózala, gózala Se baila, se baila, se baila